Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con el desarrollo de la sesión número 35 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Reflexionamos sobre la importancia de usar y promover fuentes de energía limpia. Competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito, leer, reflexionar y sistematizar información en torno a las fuentes de energía limpia y su contribución para el bien común, la ciudadanía y el ambiente. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, desarrolla de lunes, leemos y reflexionamos en torno a qué son las fuentes de energía limpia y escribimos su definición. La actividad 2, leemos y reflexionamos en torno a la importancia de usar fuentes de energía limpia y sistematizamos la información. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y reflexionar sobre la importancia de usar fuentes de energía limpia para el bien común, la ciudadanía y el ambiente, luego sistematizar información en un organizador. Recuerda, en la actividad anterior pudiste profundizar tus ideas sobre las fuentes de energía. En esta actividad identificaremos ideas clave que nos permitirán identificar la importancia del uso de estas fuentes de energía para el bien común, la ciudadanía y el ambiente. Para ello, te invitamos a realizar los siguientes pasos de nuestra ruta de aprendizaje. Empezamos analizando el siguiente texto, el cual lleva por título Beneficios de la energía limpia. A partir del título identificamos el tema. Nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Observando el título podemos predecir que el tema es Beneficios de la energía limpia. Ahora identificamos los párrafos del texto. Nos damos cuenta que el párrafo 1 corresponde a la introducción del texto. El párrafo 2, 3 y 4 nos muestran el desarrollo del texto. Y el párrafo 5 contiene la conclusión del texto. Ahora identificamos qué tipo de texto es. Después de observar la estructura, podemos decir que el texto es expositivo. Ahora identificamos el tema, subtemas e ideas principales del texto. Luego organizamos las ideas en un cuadro sinóptico. Recuerda, para encontrar el tema debes preguntarte, ¿de qué trata el texto? Para los subtemas nos preguntamos, ¿de qué trata el párrafo? Y para identificar la idea principal debemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? No olvides que la idea principal puede estar explícita o implícita en cada párrafo del texto. Iniciamos el proceso de lectura para identificar temas, subtemas e ideas principales de nuestro texto. Lo primero que encontramos es el tema. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Como podemos observar, en el título se menciona beneficios de la energía limpia. Asimismo, observamos que a lo largo del texto se repite la palabra energía limpia. Por lo tanto, concluimos que el tema es beneficios de la energía limpia. Ahora identificamos las ideas principales por cada párrafo. Como vemos, el párrafo 1 contiene la idea principal de la introducción del texto. Ahora encontramos los subtemas que forman parte del desarrollo del texto. Subtema 1. Beneficios en el ambiente. Idea principal, la energía limpia no emite gases de efecto invernadero y no contamina. Subtema 2. Beneficios en el bien común. Idea principal, el uso de energía limpia contribuye al bien común. Subtema 3. Beneficios en la ciudadanía. Idea principal, la energía limpia exige la participación y el compromiso de la ciudadanía. Finalmente, la idea principal del párrafo 5 que contiene la conclusión del texto. Después de analizar nuestro texto y obtener el tema, subtemas e ideas principales, organizamos esa información en el siguiente cuadro sinóptico. Como podemos observar, este cuadro sinóptico contiene tres subtemas, en el bien común, en la ciudadanía y en el ambiente. A continuación te presento el cuadro sinóptico sobre nuestro texto analizado. Este cuadro sinóptico lleva por título, Beneficios de la energía limpia. En él podemos encontrar tres subtemas. Subtema 1. Beneficios en el ambiente. Idea principal, la energía limpia no emite gases de efecto invernadero y no contamina. Subtema 2. Beneficios en el bien común. Idea principal, el uso de energía limpia contribuye al bien común. Subtema 3. Beneficios en la ciudadanía. Idea principal, la energía limpia exige la participación y compromiso de la ciudadanía. Después de organizar nuestra información, respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que en nuestro país y en el mundo se usen fuentes de energía limpia? Es importante porque su uso trae muchos beneficios para el ambiente, el bien común y la ciudadanía. ¿Qué ejemplos de fuentes de energía limpia conoces? Existen fuentes de energía limpia como la bioenergía, energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica y energía geotérmica. ¿Qué acciones podrías proponer para promover el uso de energía limpia? A continuación presentamos tres acciones. 1. Educar a la población sobre la necesidad de usar energías alternativas. 2. Aumentar el uso de fuentes renovables para la generación de electricidad. 3. Invertir en el desarrollo de fuentes alternativas de energías. Después de culminar con las actividades anteriores, reflexionamos. ¿Qué te pareció esta actividad? ¿Cómo la primera actividad contribuyó en esta última? ¿Por qué crees que es importante reflexionar sobre el uso de la energía limpia? Quizá los textos leídos durante esta semana te han ayudado a tener una idea más clara y sólida en torno a la importancia de usar fuentes de energía limpia que te ayudarán a realizar tu artículo de opinión la siguiente semana. Ahora, debes guardar todos los insumos que has elaborado en tu portafolio. Puedes seguir investigando un poco más sobre la importancia de emplear fuentes de energía limpia y algunos ejemplos de su uso en el Perú y en el mundo. Recuerda que todo lo elaborado el día de hoy te servirá para la siguiente semana. Espero que estas recomendaciones te permitan culminar tu trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo regálanos un like y si aún no te suscribes a este canal puedes hacerlo en este momento dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!